Las sanciones impuestas por la Unión Europea y fogoneada por los Estados Unidos contra Rusia no produjeron el efecto que se esperaba. No quiere decir que no la haya afectado en parte, pero no como se esperaba, sobre todo en el plano económico, que es lo fundamental. Sobre este tema, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que la economía rusa está evolucionando mejor de lo esperado, después de que el primer ministro del país, Mijail Mijustin, asegurase que el crecimiento económico podría superar el 2% anual. Tenemos resultados, al menos por ahora, y digamos con cautela, mejores de lo esperado, mejores que los pronosticados. Esto nos da la esperanza de que todas las tareas, al menos en la forma en que las establecimos, se resolverán. Esto lo dijo Putin durante una reunión con Mijustin. Y por su parte, el primer ministro señaló que, si no hay circunstancias de fuerza mayor, entonces deberíamos crecer más del 2% anual. Además, prometió cumplir con todas las obligaciones sociales con la población, debido a la creación de un sistema especial para monitorear los precios de los alimentos. En cuanto a la inflación, ustedes conocen muy bien los números. A principios de julio fue del 3,4%. No superará el 5% anual. Esto lo dijo Mijustin. El jefe del gobierno también manifestó que la economía del país se está recuperando a pesar de las sanciones impuestas. Tшибo. Tенить el tiempo. Tracie un defecto. ¡Sí! Uho. En la guardia del Mart!!! ¡Suscríbete al проверso! ¡Buenas! Uho.